bueno gente miren el día de hoy vamos a cambiar los pues los sellos de válvulas entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar un dado en la parte de abajo para que quede aquí presionando sobre la válvula ok miren lo que vamos a hacer lo siguiente voy a colocar el dado aquí y yo voy a colocar la cabeza para que la válvula quede sobre dicho dado o corona por ahí les conocen muchos como coronas entonces es lo que vamos a hacer ahorita ok ahí está para retirar los seguros es bastante fácil ok el problema es ponerlos ahorita pegué un tiro con la otra y ya yo pues me puse me di la tarea de primero colocar una para ver cómo pues qué tan dificultoso era entonces ya lo hicimos para quitarlo bastante fácil nomás colocamos un dado en la parte de abajo como contra para que la válvula no se vaya hacia abajo y colocamos otro dado aquí encima y golpeamos miren aquí en el primer golpe ya salió un seguro recordemos que llevan dos entonces le damos otro ahí salió miren ahí está ok de esta manera ya salió pues esto vamos a quede bien colocado aquí fíjense muy bien gente yo voy a meter de retaque este desarmador o destornillador porque pues me está bailando la cabeza por el perno del escape entonces yo voy a hacer eso y ahora lo que vamos a hacer es quitar este resorte que sale junto con una arandela ok la parte más tupida va hacia abajo así que tengan bastante cuidado y sale este pequeño resorte que al parecer no tiene lado pero de todo lo voy a poner como venía ahora sí lo que voy a hacer es este sello que se ve aquí que es como una cosita verde de hecho el nuevo aquí lo tengo miren aquí está vienen en color verde originalmente nuevos entonces lo que voy a hacer yo es hacer palanca para retirar el sello viejo miren ahí está ahí está acaba de salir el sello viejo y lo que vamos a hacer es poner el nuevo ok van así en la parte de abajo y hacemos presión hasta que encaje ok y ya colocamos lo que vendría siendo pues el sello ok entonces a partir de aquí ya está colocado entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente colocar primero el resorte pequeño que va por dentro el resorte grande que es la parte tupida hacia abajo hasta ahí vamos bien gente ok ahora yo voy a colocar estos seguros miren estos seguros no sé si los alcancen a ver tienen forma cónica ok la parte más gruesa va hacia arriba y la parte más delgada miren ahí está va hacia abajo entonces yo los voy a acomodar en esta arandela que es donde van bueno primero la coloco aquí sobre la válvula y colocamos o presentamos con la parte más delgada hacia abajo ok miren gente esto es un procedimiento bastante sencillo de hecho en la anterior me salió a la primera ok que queden presentados de esa manera no sé si alcanzan a ver aquí la otra válvula cómo es que sobresale porque porque aquí es donde pues empuja el balancín entonces ahora ya coloque yo aquí me cercioro de que el dado esté perfectamente colocado bajo la válvula ok voy a colocar un pedazo de hule este de cámara de las que pues trae nuestra motocicleta o que usan nuestra motocicleta y la voy a colocar aquí boca abajo y encima voy a poner el dado ok y lo que voy a hacer es dar un golpe seco y con fuerza ok así que vamos a ver y ojalá no salga la primera como en la anterior ok se nos salió un seguro ahí está no quedó vamos a volver a intentarlo recordemos que como les digo en la anterior nos salió a la primera otra vez se volvieron a salir esto es cuestión de estar intentando gente hasta que esto funcione así que hay que colocarlos de nuevo de hecho son muy pequeños y son algo difíciles de manejar estos seguros ahí está de hecho ahí está miren entonces de hecho este ya se agujeró hay que tener bastante cuidado miren lo voy a poner con otra parte donde no está agujereado a lo mejor por eso no es que no no caía vamos a colocar bien lo que es el dado en la parte de abajo porque con cada martillazo lo más probable es que esto se mueva así que hay gente hay que acomodarlo y le damos que miren otra vez es que el problema aquí es que a mí se me está dificultando porque estos pernos me están haciendo batallar entonces yo lo voy a poner un poco más para la orilla aquí no sé si se alcancen a ver y lo que voy a hacer es ahora sí lo mismo colocar ok ok y volver a presentar los los seguros y gente esto es hasta que caigan ok no es como que van a quedar a la primera hay veces que si a la primera mejor es cuestión de práctica no pero en este caso pues a mí no me quedo a la primera aquí en este vídeo que perro no hubiera sido no que hubiera quedado la primera y nosotros ok aquí aquí tenemos que uno quedó adentro pero el otro se quedó afuera entonces eso no es lo que queremos entonces retiramos de nuevo y repetimos la operación hasta que quede gente algo tedioso pero es algo que se tiene que hacer esto es para cuando no tenemos la herramienta como es mi caso así que gente tengan de paciencia esto no cayó no 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 miren ahí quedó uno pero el otro se quedó afuera así que intentamos de nuevo, ahí salió de hecho se quedó casi colocado como debería de y volvemos a tratar de colocar el otro así que continuamos, ahora voy a doblar esto a ver si funciona mejor, así doblado y golpeamos y gente ahí quedó miren no habían calzado hasta el fondo pero aplasté un poco así nada más y ya cayeron ok, así que ¿cuánto duramos? 8 minutos ok, récord poniendo válvulas para mí, así que gente, ahí quedó puesta la válvula ya quedó el sello puesto así que ahora vamos a hacer otro video sobre el anillado de nuestro pistón no no no